Música Bueno, muy buenas tardes, en estos momentos estamos acá en la unidad educativa Modesto Gómez ya finalizando el trabajo del censo en nuestra comunidad con la presencia de fiscalización y bueno pues acompañando este proceso de nuestras autoridades aquí la tenemos a la diputada María Genés, a su gobernador de San Ignacio y a los concejales, a del comité cívico, agradecida con todas estas autoridades por estar pues acá apoyando en el proceso del censo de nuestra comunidad Así es, muchísimas gracias, queremos agradecer primeramente a Dios a nuestras autoridades municipales, departamentales, a la cabeza de nuestro gobernador al viceministro de autonomía, de que ya el acuerdo que se hizo en la ciudad de La Paz está dando frutos, pero esto es un paso, estamos contentos con el tema del censo aquí gracias a la presencia también del INE, que se ha llevado con toda normalidad, tranquilidad vamos con la segunda fase que es las mesas técnicas, señor gobernador, señor viceministro lo que se firmó se tiene que concretizar muchísimas gracias a todas las autoridades aquí presentes y bueno, que sea en buena hora, que Dios siga iluminando para la tranquilidad de nuestra comunidad indígena Piso Firme lo quiero agradecer, sobre todo a todo este pueblo hermoso de Piso Firme ese esfuerzo, ese empeño, ese cariño, ese amor a este departamento de San Pedro decirle al gobernador Mario Aguilera que hemos cumplido gracias bueno, la verdad que es un gran orgullo estar en nuestra comunidad aquí con nuestras autoridades presentes, las autoridades indígenas los caciques, con nuestro subgobernador, con nuestro presidente del comité cívico y toda la comitiva que hemos venido en nuestro rol de fiscalización haciendo el seguimiento para que este proceso censal sea llevado como debería ser que nuestra comunidad Piso Firme sea contada para el municipio de San Ignacio de Velasco para el departamento de Santa Cruz y efectivamente, como ya mencionaba la cacique el segundo paso es seguir haciendo el seguimiento el control, la fiscalización para que los recursos y el conteo que demande nuestra población de San Ignacio obviamente tenga incluida Piso Firme como ya ahora se ha contado para el municipio de San Ignacio de Velasco el tema de los límites es un trabajo que aún no está resuelto no es un trabajo concluido por el tema de las imprecisiones que han habido y por supuesto esto se tiene que ir resolviendo como corresponde así que felicidades a nuestra comunidad Piso Firme a estas valientas mujeres a todos, a todos que han formado parte de la comunidad a los censistas, a los chicos de los colegios de la unidad educativa que han puesto todo el esfuerzo para poder contar a cada una de las familias Piso Firme la verdad que este gran esfuerzo y este primer resultado se debe a esa templanza que han tenido a esta lucha y obviamente vamos a ser consecuentes con ellos en nuestro rol de fiscalización y representantes además electo de esta hermosa comunidad y de nuestro departamento de Santa Cruz a ti a ti a ti a ti a ti Gracias.